Cada lunes santo, cientos de turistas visitan Texistepeque para ser parte de un ritual muy singular que promete, de una manera muy curiosa y hasta divertida, purificar sus almas. Los encargados de limpiar los pecados son llamados talcigüines. El mensaje principal de esta tradición es demostrar que siempre el bien va a triunfar sobre el mal. Por eso el personaje que representa a Jesús, que recorre las diferentes calles, va venciendo uno a uno a los diferentes talcigüines. La actividad reúne a turistas nacionales y extranjeros que se interesan por la peculiar tradición durante los festejos de Semana Santa. Fueron fuertes. ¿Fuertes? Sí. ¡Ja! La primera vez que vengo aquí a El Salvador, de Puerto Rico. Gracias a Dios, pues, que aquí tenemos para que nos quiten lo que nos ha sobrado en estos días. Lastimosamente con la pandemia hubo una pausa en lo que era la tradición, pero lo bueno es que se volvió a retomar, porque es algo cultural, religioso y es una bonita tradición en el país. Aunque no se conoce con exactitud los detalles del origen de esta tradición, se sabe que se ha mantenido durante varias generaciones. La tradición data de más de 100 años de historia. Se entiende que desde la llegada de los españoles acá a esas tierras, ellos trajeron esas costumbres y esas tradiciones. La actividad finaliza cuando Jesús pasa sobre los más de 50 talcigüines que han sido vencidos durante las tres horas de recorrido. Informó para La Prensagrafica.com, Faustino Sánchez.